4.500 por medicinas, 800 por gasas... Bueno, ¿ya sabe lo que tiene que hacer cada uno? Sí, sí, sí. Charu. ¿Familia? Además, lo que no podemos negar es que Koki se ha portado muy bien, ¿eh? Sí, chica. No se ha despegado ni un minuto. Estuvo aquí todo el tiempo, ¿verdad? Sí. Y no viste cómo se hizo cargo inmediatamente de las cuentas. Eso habla muy bien de él. ¿Sí? Sí, ¿no? Claro. Ay, Dios mío, qué alivio. ¿No? Mi vieja está bien. No, dio un buen susto, ¿no? Por un momento pensé que se nos iba. Gracias, Koki. Te ha portado a la altura. Joel, tú sabes cuánto quiero a tu madre. Pero bueno, ya. Esto ya pasó. Ahora solamente nos queda firmar esos papeles y la llevamos a casa. A ver, a ver. Señor Reyes, ¿qué tal? Acá tiene de su cuenta. Gracias. ¿Qué pasa, Koki? ¿Qué pasa, Koki? El palito, suave, suave, suave. El palito rojo, ¿qué pasa? ¿Qué fue? Eh... Mejor... Mejor vamos a medias. Sí, no lees más bien. El taller me está yendo de maravilloso. Me está yendo un... Ya, 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 ya. Tranquilo. ¿Listo? Ya trajimos el micro. Sí, ¿cómo es con la charabella? ¿No la podemos llevar? Sí, sí. A ver, ¿qué pasa? ¡A la pitrimitri! ¡Oh, por Dios! Señorita, debe tratarse de un error. Es la cuenta de la paciente Flores. Rosario Flores. Ella vino por un accidente, una cosita. Sí, claro. No hay error. Esa es su cuenta. ¿Esta es la cuenta? Un ratito. No hay un descuentito. Sí, sí. Un pequeño ajuste. A ver, han entrado por emergencia. Todos los gastos ya se hicieron. ¿Dónde está la charo? ¿Ya está lista? No. ¡Ay, pero por Dios! ¿Qué momento sucedió esto? A ver, señorita, ¿puedo explicarlo por qué tanto billete? Sí, es un abuso. A ver, esto es una clínica privada. Solo han visto la primera página. ¿Hay más? Sí, déjame decirle. Tenemos acá mil por el derecho de admisión, otros mil quinientos por el permiso de entrada. Un momentito, un momentito. ¿No es lo mismo? ¿No es la misma vaina? Ah, sí o no. No, señor. Uno es un permiso y el otro es un derecho de admisión. Tenemos más también. Tenemos acá cuatro mil quinientos por medicinas, ochocientos por gazas, espadradrapos, otros ochocientos por sábanas, fundas de almohada, pantuflas de cortesía, doscientos veinte. ¿Pero no son de cortesía? Se las damos amablemente, pero cuestan. A ver, ¿dónde nos quedamos? Ah, sí. Trescientos veinte por caramelitos y piqueos. ¿Cuál caramelito? ¿Cuál caramelito? Yo no he comido ningún caramelito. Sírvase. Acá tenemos. No, no, no. Ni lo toques, compadre, que nos sale un billetazo. Eso ya está incluido. También tenemos llamadas al exterior, quinientos dieciocho. A ver, a ver, a ver. Acá nadie ha hecho ninguna llamada. Sí, sí. Nadie llamó. El cirujano tiene una hija en Bélgica. También tenemos más. Derecho de piso, doscientos soles por noche. Pero, a ver, ¿cuál derecho de piso? Si ya pagamos el derecho a admisión y el permiso de entrada y todo eso. Usted durmió en el piso, señor. No, 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 no. Che, 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 un ratito, un ratito. Este, todo esto lo están cargando a la tarjeta de crédito de las Piscines, ¿no? ¿No es cierto? La tarjeta de crédito es la garantía para poder ingresar por emergencia. Pero para darle de alta a la señora tienen que regularizar todos estos pagos. O sea, cancelarlo todo. Todo. ¿Nos da un minutito para conversar, por favor? Claro. No se olviden que después de las doce se cobra un día más. ¡Listo! Pero, 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 ¿qué? 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 ¿Cómo vamos a hacer eso? Un chupo de plaza. No sé, pero en el salimiento de lo que tenemos llegamos a la cuenta. Es injusto. Nos están cobrando hasta por lavar las sábanas. Pero es que así son las clínicas, ¿ya ven? Debemos llevarla a un hospital. Es que era una emergencia. ¿Y qué vamos a hacer? Tenemos que pagar porque si no nos la sacamos acá. Todo eso, todo esto se está cargando en la tarjeta de Peter. ¿No escuchaste, bruto? Que no nos la van a dejar llevárnosla si no le pagamos. ¡Eso es! La clínica nos cobra por sacarla, pero si la dejamos, solo pagamos un día más. ¿No te pasa, Peco? ¿Qué? ¿Te has planeado dejar acá a mi vieja? ¿Qué cosa? Sí, tú prometiste que se quedaría en la casa hoy ya. Voy a cumplir. Habla, Coqui. ¿Tienes un plan? Tenemos que llevarnos a Charo hoy mismo sin que la clínica se dé cuenta. ¿Están conmigo? Sí, 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 sí. ¿Pero cómo vamos a hacer eso? ¿Ah? Ese es el plan. ¿Qué les parece? No lo sé, Coqui. Es muy arriesgado. ¿Y si pagamos con la tarjeta de la Pixiris? ¿Y ahí nos arrancamos, Pe? ¡Buena idea, joder! Y ya después arreglamos con él, le pagamos en cuotas, no sé. No, no, no. La tarjeta está solo como garantía. Además tiene un límite. No seamos friscos. No hay que abusar del Peter. No, no, pues abuelo, la vamos a pagar por parte, pero la vamos a pagar. O sea, si no sacamos a Charo hoy de la clínica, la deuda va aumentando. Además le prometí que dormiría en su cama. Listo. Nunca había cosido tan rápido. Vamos, toma sus vestidos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me digan que se están echando para atrás. Tenemos que sacar a la Charo sí o sí hoy día. A ver, ¿somos los González o no somos los González? ¡Sí! Bueno, ¿ya sabes lo que tiene que hacer cada uno? Sí, sí. Bueno, yo ya me olvidé. Me lo puedes repetir. Abuelito, tú solo tienes que dormir. Sí, exacto. Hay unos que son más entallados que otros. Uno bien pegado conmigo. Sí, uno bien pegado. Ahí están. Qué bueno. Las estaba buscando. Está todo arreglado para darle de alta a la señora Charo. Falta una última formalidad. Pagar la cuenta. Ah, sí. Qué buena, qué buena. No se preocupen. Sí, gracias. No se preocupen. A nosotros nos encanta pagar cuentas. Sí, sobre todo en clínicas tan baratas. Bueno, es hora de pagar, ¿no, Coqui? Sí, claro. Con mucho gusto. Por favor, Coqui. Sí, sí. Ay, se viene. Hermano, ¿qué pasa, Teresa? Ay, no. ¿Qué pasa? Acá, aquí. No, ay, no. Esa es la pente, es la pente, es la pente, es la pente. Es la pente. Hay un dolor. Un dolor en el estómago. No, es acá. De repente es un pediatra que está atracado. Puede ser, sí. Ay, que no puedo más. Es horrible. Ese dolor es espantoso. Vamos a revisar. Mami, llévesela, llévesela. Revísela, revísela. Revísela bien. Revísela por todos lados. Revísela, sí. Vamos, vamos. Rápido. Rápido. Solo tenemos tres minutos. ¿Ya nos vamos? Sí, sí, vieja, ya. Ya nos vamos, ya. Hoy nos vamos a la casa tal como te lo prometí. Ya, se pasa. Cuidado por todo. No, 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 no puedo. Se me va. Se me sale ñaño. No. Teresa, aguanta un poco, por favor. No hay camas disponibles en la clínica. Vamos al cuarto de la señora Charo, por favor. Vamos, vamos. No, no. Al cuarto de la Charo no. Al cuarto de la Charo no, doctor. ¿Por qué no, Teresa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no quieres ir al cuarto de la señora Charo? Al cuarto de la Charo no. ¿Por qué? A ver, porque la Charo está muy delicada en salud y ella de repente con los medicamentos está laxada y se le lanza un pediatra y yo no me lo quiero fumar, doctor. ¡No! Teresa, dime la verdad. ¿Por qué no quieres ir al cuarto de la señora Charo? Ay, doctor. Por favor, no se moleste con nosotros. Es que no tenemos cómo pagar la cuenta. No sabemos cómo cancelarla. No nos culpe por querer llevarnos a la Charo. ¿Qué hicieron? Teresa, cuando te dije que vayas al cigolo, te estaba hablando en serio. Los directores de la clínica estaban interesados en mi trabajo. Gracias por todo. No, no se vaya. No, no me dejes sola. Yo no sé cómo lidiar con la soledad. ¿Y el señor? ¿Ah? Ah, el señor es mi abuelo. Sí. Ya, procura nomás. Avanza. 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 Van a intentar llevarse a Charo. ¡Tenemos que encontrarla! ¡Ahí está! Charo, ¿estás bien? Charo. No, por Dios. ¿Qué están haciendo? ¡Ahí está el ascensor! Charo. ¿Familia? No. ¡Recepción! ¡Ahí! Charo, ¿eres tú? ¡No! ¡Ahí está, en el cartel! ¡Vamos! ¡Vamos! Charo. ¿Un chifón? ¿Qué están haciendo todo esto para distraernos? ¡Vamos a las habitaciones! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Vaya. Ahí está la señora Charo. Por un momento pensé que se la habían llevado. Vámonos. Voy a dejarla descansar, ¿sí? ¡Vámonos! 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 No, 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 no. No, estáp quieto. Todo eso se va a como decir. Se queda muy harto. Ese ha quedado dormido. Ya, ya. Sí, sí, está dormido. Lo veo diferente. folder. Sí, no. La idea se encogió un poco. Práctulos, ¿están cogiendo? Sí, lo que sé la cadera. ¡Fuego! No creo que esté en su casa. Deben haber ido a recoger a la señora Charo. Yo veo a Charo caminando ahí. ¡Mírala! ¿Caminando? Bueno, para estar recién operada se le ve muy bien. No, ¿qué tan bien? ¡Miren esas piernas! ¡Que se las depilen! Ahí debe llegar Jimmy. Me parece que son Charo y Teresa. ¿Otra vez? ¡Familia! 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 ¿Macharos? ¿Qué? ¡Familia! Vamos a preparar un chifoncito. ¿Quieren mi chifón? ¿Quieren mi chifón? ¡Familia! No sé. Tal vez es un homenaje, ¿no? Ah, no. Te dije que eran gente rara. Anda tú. Yo prefiero tenerlos de lejos. ¿Les gusta? ¡Esponjocito! ¡Qué rico! ¡Sí, muérdalo! ¡Sí, muérdalo! ¿Dónde está? Ay, abuelo. Ya lo conoce. Debe estar por ahí jateando. Sí. Eres la mujer más linda del mundo. Tienes la sonrisa angelical. Tan sencilla, tierna, encantadora. Tienes la sonrisa angelical. Tienes la sonrisa angelical.